La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Enfermedad no habrá La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 El Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los 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 Últimos Días Oh, mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Oh, mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Oh, mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Oh, mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Maestro, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Oh, mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Te toca la gloria de Dios, vamos, vamos, vamos No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré Oh, mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Maestro, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Oh, mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré Oh, mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Espíritu Santo, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Ayúdame, ayúdame, te toca, te toca, te toca Espíritu Santo, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Eish, alababababa y salve Espíritu Santo Lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, lléname Espíritu Santo De todo el poder de Dios Lléname en esta hora, vamos, vamos Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname con tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Sáname con tu poder, sáname tus valencias Tóquame con tu poder, tóquame con tu poder Sáname con tu poder, sáname con tu poder ¡Ahora! ¡Ahora! Y eso es, que eres mi lusa ¡Diga, diga, diga! Y eso es, que eres mi lusa Y eso es, que eres mi lusa Y eso es, que eres mi lusa ¡Venga! Y eso es, que eres mi lusa Y eso es, que eres mi lusa Y eso es, que eres mi lusa ¡Fuego de Dios! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego! 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 ¡Gloria, Dios! 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 Tu tristeza Alaba, alaba, alaba Alaba, alaba, alaba Poderir de Dios Poderir de Dios Poderir de Dios Por el Señor Poderir de Dios ¡Venga! xabrab torque Shammammammammá Shammammammá 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 Shammammammab SHammammammá Irra, calla la bajana, fuego, toca, toca Yo lucha, yo tristeza, se va, se va Caiga la bajana, irra, vaya acá, irra, basta, irra, basta Caiga la bajana, irra, basta, irra, basta Fuego Aplausos